Antes de comenzar, quiero agradecerles que ya estamos próximos a alcanzar la cifra de los 25.000 suscriptores. Que siga creciendo nuestra comunidad. Gracias por el apoyo. Quédate a ver el video y espera los saludos a los nuevos suscriptores. El próximo podría ser el tuyo. Cuando ya seamos 25.000 suscriptores, haremos un en vivo para celebrar que hemos cumplido con esta meta. Quédate pendiente del canal para que participes en el directo. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.